hacer algo cuando estamos sobre presión es algo que todos tenemos que hacer sea cuando vamos a competir hablar en público o cuando vamos a hablar con esa persona que secretamente nos gusta o cuando queremos hacer bang jam por ejemplo son diferentes presiones que puede ser por un tiempo que te dedicaste mucho o por entrar en una zona aún desconocida o porque la otra persona es muy importante para ti la presión es diferente pero todos sentimos presión hoy vamos a ver cómo la interpretación de los estímulos de presión marca una diferencia total en nuestras vidas y lo que sucede cuando estás nervioso tu corazón comienza a latir más rápido te pones más tenso tu respiración cambia te sientes más ansioso y lleno de expectativas por lo que viene y lo interpretamos todo eso como estar nervioso ahora respóndeme otra pregunta qué pasa cuando te emociones por algo tu corazón comienza a latir más rápido te pones más tenso la respiración cambia y te pones ansioso y lleno de expectativas por lo que va a suceder interpretamos todo esto como estar emocionado me di cuenta de que es exactamente lo mismo para nuestro cuerpo estar nervioso y estar emocionado son cosas idénticas lo que cambia es sólo nuestra percepción nervioso es negativo mientras que emocionado positivo afirmando de nuevo depende de tu percepción y también funciona para la diferencia entre problema y desafío sucedió algo inesperado y estás teniendo problemas o sucedió algo inesperado y estás con un nuevo desafío este es el mecanismo inconsciente del cerebro y lo que te estoy invitando a hacer de ahora en adelante es tomar esta decisión conscientemente entonces cuando se trata de hablar en público elige estar emocionado y usa de toda esa energía para hacer una mejor exposición cuando te vas a declarar para esa persona especial lo mismo y si tienes un problema que no sea más problema que sea un desafío al hacer esto descubrirás que simplemente hablando contigo mismo puedes sobrellevar bien las presiones este cambio de mentalidad que comienza contigo haz que afrontes mejor las cosas en lugar de querer esconderte o huir mismo siendo la misma experiencia para todos los que tienen este lado negativo que te hace ver la vida por el nerviosismo y los problemas eso de ley es transformador un fuerte abrazo y que seas tu mejor versión